¡Suscríbete al canal! Ya se diferencian si te gustan como aromas amaderados, florales, frutales, cítricos, pues depende mucho, ¿no? Como frescos. Gran parte de los perfumes que yo tengo me los han estado regalando, la mayoría de los perfumes que tengo no los compré yo. Y sobre todo pues hablando de los caros, ¿no? Obviamente. Entonces pues bueno, hoy solamente les voy a mostrar cuáles son los perfumes que tengo. Si ustedes quieren que les haga otro video de todos los perfumes que tengo, ¿cuáles son mis favoritos? Pues no olviden dejármelo en los comentarios para que también me dedique a grabarlo. Pues por orden de precio, porque en ese Inter también va a ir la cantidad de perfumes que tengo. Tengo menos perfumes de costo elevado. Porque pues obviamente me gusta, no me ha gustado mucho a mí invertir en perfumes. Los perfumes costosos que tengo me los han regalado. Y pues el primero que tengo y que creo que es sin duda el más costoso de los que yo tengo es este de la marca de Dior. Que es el Yador. Este me lo regaló mi novio. El hace dos años, sí, en el 2017. Fue de viaje de año nuevo y me lo trajo de regreso de Cancún. Y pues es este, es la versión creo que de 100 mililitros. Ajá. Y la verdad no sé su costo, pero de verdad que de todos creo que es el que más me gusta. Me fascina cómo huele. Y por un tiempo dejé de utilizarlo bastante. Pero ahora la verdad es que ya no me importa. Digo, finalmente pues ya llegarán otros más de este. Pero este es el que tengo más costoso. Después de ese no sé cuál sea el más costoso. Pero uno que tengo que también es como de marca. Es este, o de marca reconocida más bien. Es este de la marca Moshino. Que es el Cheap & Chic. Este aroma es un, es un aroma muy fresco. Es bastante, es dulcecito pero es más fresco. Y realmente este siento que, si no es porque me lo regalaron, sería como para hombre. Yo siento que es como para hombre. Como para muchacho, niño, no sé, pero no. Pero sí es bastante fresco este aroma. También tengo otro de la marca Moshino. Que también me lo regaló mi mamá este. Y es el Fonny. Este ya tiene bastantes años que se los había mostrado como tres. Y este fue uno de mis perfumes favoritos cuando lo utilicé. Porque es un aroma muy, muy dulce pero a la vez como muy tierno. A mí me gusta muchísimo como huele este perfume. Pero no deja de ser así como juvenil. Como en ese inter. Y el envase también me gusta bastante. Y bueno, pues ahora me voy a ir conforme la cantidad de perfumes de marcas que tengo. En este caso voy a comenzar con la marca de Mary Kay. Porque de Mary Kay solamente tengo uno. Y es este que no tiene mucho que les mostré. Que es el True Passion. Este también me gusta bastante. De hecho lo he estado utilizando últimamente. Me he estado como dividiendo unos días uno, unos días otro. Pero este me gusta mucho. Este tiene un aroma floral frutal. Y siento que de alguna manera es un poquito no tan de día. Es como para utilizar en la tarde. Entonces tengo este. Ahora voy a ir con los de... No sé, sería como de Natura. De Natura se me perdió uno. Que debe de estar en mi casa, en mi cuarto de soltera. Pero es que ese... La verdad es que no me gustó tanto. Y por eso no me lo traje. Porque como casi no lo uso, pues mejor lo dejé allá. Pero bueno, de Natura tengo este... Está este que es el Humor Propio. Así se llama, propio o algo así. Y este es un aroma... Ay, no sé, es que es raro. Debe de ser como floral. Sí, este es floral. Pero este tampoco lo he utilizado lo suficiente. Ya me quedé con el aroma del Funny de Machine. Y de Natura también tengo este otro que es el Biografía. Este me gustó mucho. Este lo compré porque le regalé la versión de hombre de este mismo a Leo. Entonces compré los dos para que los dos estuviéramos como iguales. Ahorita no lo he estado utilizando tanto. Pero en la Luna de Miel sí lo utilicé cuando salíamos y todo. Porque este fue el que me llevé para la Luna de Miel. Me gusta mucho también el empaque. Pero este es más como fresco. O sea, este realmente... Siento que los frescos no son como mi fuerte realmente. Y a veces me equivoco porque me gusta mucho como huele en el folleto. Pero ya cuando me llega ya es así como... No, me lo imaginaba diferente pues. Entonces tengo este también de Natura. Y de Natura creo que ya no tengo otro. Ahora voy a ir con los que tengo de la marca de Arabella. Porque de Arabella también me gustan mucho los perfumes. Y bueno, pues de Arabella tengo cuatro perfumes. Primero voy a comenzar con el más viejito que tengo. Que es este que es Vintage de Arabella. Este ya va a la mitad básicamente. Y también fue un perfume que estuve utilizando mucho en su momento. Este es un aroma floral. Pero sí, como su nombre lo dice, como que es el estilo Vintage. A mí me gusta mucho usar este en la normal. Pero como fue una edición limitada. La verdad es que lo dejé de utilizar porque me gustaba mucho como el recuerdo que me traía este perfume. Y todos estos me costaron como menos de $150 pesos cada uno. También tengo este otro que me gusta muchísimo el empaque. O sea, se me hace así como muy elegante. Este se llama Black Rose. Este todavía está en catálogo porque este no tiene mucho tiempo que lo compré como un año. Y de este es un aroma delicioso. En verdad, la verdad es que me dieron una muy grata sorpresa los perfumes de Arabella. A mí me gustaron muchísimo. Y este me gustó mucho. De este inclusive compré los perfumes que son como en pasta o en cremita. Me gustaban bastante este. Este se los recomiendo mucho. Otro de los que tengo también es este. Que fueron de los únicos que compré. Este es el Forever Love también de Arabella. Me gusta mucho el empaque, pero me hubiera gustado todavía más que la tapita fuera como de otro material. Porque esto hace como que sea corriente en general el modelo del perfume. Y este también es un aroma floral. Pero este es muy dulce. Este me gusta bastante por eso. Porque me gustan los aromas muy dulces. Pero que no tengan vainilla. No me gusta la vainilla en los perfumes. Y yo creo que de Arabella podría llegar a ser mi favorito este. Que es Tender Love. Este tiene su tapita así también de plástico. Y también me gusta muchísimo el empaque. Este tiene un aroma dulce. Pero siento que huele de alguna manera como a bebé. Me encanta como huele como a esos talcos que son como para el cuerpo. Me gusta muchísimo este perfume. Y este también todavía está en catálogo. Así que por si es que lo quieren comprar. Este también es otro de la marca de Arabella. No, voy a empezar primero con los de Jafra. Porque de Jafra tengo solo 5. Y se me olvidó mostrarles este de Cermat. Que este lo compré hace también algunos años. Como 3 años. Este es el Vivas de Cermat. Este debe de ser como un modelo en específico. Porque hace poco estaba buscando comprarlo de nuevo. Y resulta que hay como 3 de este mismo empaque. Y yo dije ¿qué onda? La verdad es que estoy buscando a quien me asesore. Porque no sé. Pero este es de los perfumes que más me ha estado gustando usar últimamente. Es creo que de los perfumes el único perfume que siento que se le queda totalmente impregnado a mi ropa. Y eso es lo que me gusta muchísimo. Porque lleva tallado como mucho en ese sentido. Ahora sí voy con los de Jafra. De Jafra pues tengo este que es de la marca de Jafra. Mi favorito hasta el momento. Y es Pastel Morat. De este perfume ya me acabé 2. Y este es el tercero que tengo. Pero ahorita solamente lo compré y lo guardé. Porque ahorita decidí darle como oportunidad a otros perfumes para probarlos. Entonces este me gusta bastante. El aroma es muy dulcecito. Es floral. No. Es frutal. Dulce. Floral, frutal, dulce y suave y juvenil. Es que de verdad soy malísima para explicar olores. Este no tiene mucho que lo compré. Se llama Lemoyre Ceniz. El empaque me gustó muchísimo. Pero no se compara nada nada con el aroma. En serio. Es un aroma frutal súper súper rico. La verdad es que siento que este vale muchísimo la pena. Y otro que tengo de la marca de Jafra pues es este. Que es el Flores de Rodrigo Flores Raui. Y este me gusta mucho el empaque. Eso yo creo que fue de principio lo que me enamoró de este perfume. Este es un perfume completamente floral. Pero también es muy dulce. Entonces este pudiera no llegar a encantarle a mucha gente. Porque sí es demasiado dulce. Entonces tengo este también. Y por último tengo otros dos. De estos que son los Double Nature. Que este es el Peace. Este es un aroma... Ay no sé. Como entre fresco. Y frutal. Cítrico. No sé. Como de mango. Me huele como a mango. Este huele muy rico. Y este es del mismo pero el Wilt. Es como la parejita. Este huele más... Este huele todavía más dulce. Pero también huele muy bien. Este me gusta también muchísimo. Y pues creo que de Jafra son todos los que tengo. Ajá. También he comprado algunos perfumes que son de... Frayche. Frayche. Sí. De Frayche. Y estos perfumes los compraba sobre todo hace algún tiempo. Porque había una persona que los vendía y que era mi amiga. Entonces por eso yo como que trataba de hacerle como el gasto en ese sentido de los perfumes. Para las que no sepan, Frayche se dedica como a hacer réplicas de los perfumes originales. Y que la verdad es que les salen bastante bien. La mayoría son muy buenas y duran muy buen tiempo. Y son económicas. Entonces les voy a mostrar los que tengo. De hecho yo tenía muchos más en mi casa. Dejé como cuatro frascos vacíos. Porque sí me los... Sí los usaba bastante. Entonces tengo este que es de... Como la réplica del Jerez de Paris Hilton. Y tengo pues dos. Tengo este y tengo este que es el mismo. Pero uno está como casi a la mitad. Y el otro está bien así. Pero ese no es. Es este. Tengo uno completo. Y este que está como a la mitad. Jerez de perfumes costosos es mi favorito. Me acuerdo que me lo terminé. Cuando me lo compré me lo terminé. Y ya no lo volví a comprar porque ya compraba estos. Entonces por eso es que ya no me vi la necesidad de volver a comprarlo. También tengo este que se llama The K. La verdad es que no sé réplica de cuál sea. O sea, si se llama el perfume. Yo me imagino que sí. Pero a mí me gusta muchísimo. Este también. Es muy dulcecito. Yo les recomiendo que vayan. Que anoten los nombres. Y que vayan a olerlos a Freichel. Ahora es que se van a enamorar de los mismos perfumes que yo tengo aquí. Tengo este que es de exclamación. Este es muy suave. Siento que este tiene como un poco de similitud con el Tender Love de Arabella. Porque es como más. Como huele un poquito como a talquito. Como bebé muy muy rico. Entonces tengo también este. Y por último tengo este que es el Next Girlfriend. Este también me gusta mucho. Pero este es más como frutal. También huele bien. Pero este es más frutal. Me voy a quedar aquí toda mareada de tantas cosas que ando oliendo. Y bueno, pues ahora sí les voy a mostrar los que tengo de la marca de abón. Que de abón también los he comprado yo. La verdad es que les he dicho, tengo una amiga que es de abón. Y a mí me gusta mucho abón. No me importa pues que le hagan el feo de repente o esas cosas. A mí no me importa. Tengo este que se llama Sweet Honesty. Este me gusta un montón. Hace tiempo, vean. De hecho ya como lo dejé. Y ya de ahí ya no lo utilicé. Empecé a utilizar como otros. También tengo de abón este que es el Cientini. Es el naranja. Este es frutal, cítrico. Pero es muy muy fresco. Me gusta mucho. Me gusta más porque es bifásico. Entonces como que el aceite hace como que se te impregne más en la ropa y el aroma. Y también hace unos años me gustaba bastante utilizar este perfume. Y otro de abón que tengo que también me gusta mucho. Ah no, este es de Jaffra. De Jaffra también tengo 6 y de abón tengo 5. Este es el Jaffra Reflections. Este me lo regalaron. Ya no tengo su tapa pero también huele muy rico. Solo que en su momento como que sentía que era como un poco más para una persona más grande que yo. Y ahorita creo que sí ya lo voy a empezar a utilizar porque me gusta mucho como huele. Vamos con otro de la marca de abón que es este que se llama Pur Blanca. Este no tiene mucho. A lo mejor quizás tendrá un año que lo compré. Y venía con su desodorante. Pero en verdad olía súper súper rico. La verdad es que a mí me encantó muchísimo este perfume de Pur Blanca. Y la verdad es que estuvo muy económico. Y otro que tengo también es este que se llama Pequeño Vestido Negro. Little Black Dress Weekend de Abón. La verdad es que este sí me decepciona un poco. Cuando ya lo tuve siento que no sé, como que no era lo que yo me esperaba. Sí huele rico pero sí siento que ya huele como muy aseñorado. Eso no me gusta completamente. Entonces este... El empaque es muy bonito. Me gusta bastante. Y por último tengo este que es el Luminata de Abón. Este también me encantó muchísimo el empaque. De hecho ustedes lo vieron mucho como fondo de mis videos porque es un empaque muy bonito. Pero con el aroma volvemos a lo mismo. Se me hace un aroma muy muy aseñorado. Cuando lo huelo así, cuando recién lo hueles, huele muy rico. Pero ya cuando se seca ya como que sientes el peso del perfume. Y eso es lo que no me gusta. Como que hace de repente que hasta me duele la cabeza. Pero no dejo de decir que es un perfume bastante bastante bonito. A mí me gusta muchísimo el empaque de este perfume. Y bueno chicas, pues ustedes me perdonarán. Pero se me olvidaron dos perfumes de Abón. Este es el Secret Fantasy. El Rosita. Pues este la verdad es que huele como a frutas. Como a fresa. Como a frutos rojos tiene su olor este. Este me gusta mucho. Y tengo otro de los Secret Fantasy. Pero es el Star. Que es este rosa más clarito. Este es más dulce. También me gusta mucho. Pero este es un poquito como más... Siento que el aroma es más efímero. O sea, no puedo decirles que haya alguno de los dos que me dure de manera considerable. Y estos dos fui ahora a la casa de mi mamá en la semana. Y realmente iba buscando Ilia de Natura. Este de aquí. Que les he dicho que se me había perdido. Encontré este en su caja. Y en mi escritorio estaban estos dos. Que eran como los que antes tenía en mi colección de maquillaje. Que se vio mucho. Entonces, pues sí. Estos son dos que me faltan. Así que sumaríamos dos a la cuenta final de mis perfumes. Y pues sí, chicas. En total vamos a contar cuántos tengo. Tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 28 perfumes. Y bueno, por último tengo este de la marca de Miniso. Que es el Heard's Secret. Este me costó 50 pesos en la tienda de Miniso, obviamente. Y este huele súper rico. De hecho, este me acuerdo que no me lo seguí poniendo. Porque la vez que me gustaba mucho cómo huele. Les recomiendo este si es que van. Es el Heard's Secret. Es así como transparente. Y en la parte de abajo tiene rosita. Y este funciona muy bien para bolsas y así. Pero la verdad es que este sí me sorprendió bastante. Y pues sí, chicas. Eso es todo por el video de hoy. Sé que es un poquito como rápido. Pero la verdad es que les digo. Soy como mala para describir como tal olores. Ya les digo. Si ustedes quieren que yo les haga un video específicamente. De cuáles son de todos estos los favoritos que tengo. Déjenmelo en la caja de comentarios. Para que yo lo pueda grabar. Y así mismo si ustedes tienen algún perfume que quieran recomendarme. También por favor déjenmelo aquí abajita en la caja de descripción del video. Me gustan mucho de absolutamente cualquier catálogo. Porque siento que son considerablemente más económicos. Y que también valen mucho la pena. Así que bueno, pues espero que el video les haya gustado. Ya saben que yo las quiero mucho. Les mando muchos besos. Y nos vemos muy pronto en el siguiente video. Bye.